¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saluda cordialmente su profesor de Ajedrez, Luis López, del Departamento de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Linares. Espero que se encuentren bien en su casa, que hayan visto los videos de la página del fanpage, del canal de Facebook, que hayan repasado los videos, ¿cierto? Que hayan hecho ejercicio, que hayan buscado por su cuenta material, y si les gusta o tienen afición por otro deporte, que hayan visto la sensacional parrilla de deportes que tenemos, por así decirlo, en la otra actividad deportiva. Bueno, en el día de hoy vamos a ver un tema reglamentario, que son las tablas por regla de los cincuenta movimientos. Una regla que está en el libro internacional, digamos, en el reglamento internacional de la JEDRE, de la FIDE, y dice que los últimos cincuenta movimientos consecutivos, sin que se haya movido ningún movimiento de peón, ni captura de pieza, la partida se declarará en tablas. Ya, esto generalmente pasa en los finales, cuando hay pocas piezas, cuando hay muchas piezas es difícil, porque si estamos jugando, empezamos una partida con todos los peones, con todas las piezas, siempre van a haber capturas, siempre van a haber movimientos de peones, entonces es muy difícil que una partida no tenga movimientos de peón, ni capturas, pero si se da en alguna, en algunas posiciones, en donde hay pocas piezas, los finales generalmente, como este final que tenemos acá, en donde las blancas juegan, dice que en el pie en este diagrama, ambos bandos poseen el mismo material, y la posición está totalmente equilibrada, debido a que es un final de alfil de distinto color. Si pueden apreciar ahí los alfiles, uno corre por la escasidad blanca, el alfil de negra, el alfil de blanca corre por la escasidad negra. Ya, para ser estable en esta posición, bastaría con mover el alfil retiradamente, de esta forma ocurrirán 50 movimientos, o sea, esto lo vamos a ver en nuestro tablero de análisis a continuación. Bueno, acá tenemos nuevamente la posición, en nuestro tablero de análisis, ¿cierto? Debemos decir que en esta posición tenemos el mismo material, dos peones por lado, y como ya mencioné anteriormente, el alfil de distinto color. Entonces, ¿cómo ganaríamos esta posición? El único plan para ganar acá es tratar de coronar un peón a dama, y el negro lo mismo, pero como estos peones están bloqueados, y todas las piezas del negro se encuentran en casilla blanca, y todas las piezas del blanco se encuentran en casilla negra, entonces para este alfil va a ser imposible comerse estos peones, para el alfil de negra, y para el alfil de blanca va a ser imposible comerse estos peones porque que están del color contrario del alfil, ¿ven? Entonces, ¿cómo sería tabla aquí? Por ejemplo, jugar la blanca. Yo moviendo el alfil, voy a jugar el alfil a b2, él también podía inclusive progresar con el rey. Yo moviendo el alfil, por ejemplo, aquí no me lo puede comer porque el peón de g5 sostiene el alfil de f6. Podría seguir progresando con el rey, pero movería el alfil eternamente de un lado para el otro, entonces el rey negro, la posición negra, no tiene cómo sacar mi rey de aquí. Mi rey está muy bien protegiendo mi peón de f4, y a su vez mi peón de f4. Defiende mi peón de g5. Entonces, una posición bastante simétrica. Alfil a 1, por ejemplo, este podría mover el alfil acá, que siguió la casilla de f4. Yo seguir moviendo el alfil, eternamente, no hay problema. El rey inclusive podría venir a intentarme los peones, yo quedándome quieto aquí nomás, soy feliz. No tendría cómo sacarme digamos, el rey negro, o sea, las piezas negras, no tienen cómo sacarme de la casilla de 3. El rey b3, imagínense, por ejemplo, el alfil f6, el rey c2, módulo al alfil eternamente. Inclusive, acuérdense que si se repite 3 veces la misma posición, es empate. No tendría para qué jugar las 50 jugadas. O acá, en este de aquí. Aunque intentara venir a comerse los peones, iba a ser imposible. Ya llegué aquí. Estoy amenazando el peoncito este, pero imposible comerlo, porque está mi rey defendiendo. Así que, como pueden ver, seguiría moviendo el alfil hasta llegar a las 50 jugadas. Y esto, si es la de tiempo, estaríamos así, eternamente. Etcétera, etcétera. Esto también puede cambiar la posición, para que no se repita, podemos mover el alfil. Y vamos a estar así todo el rato. Caemos en una especie de círculo vicioso, por así decirlo. Ya esta posición es tabla, muerta. Entre maestros esto no pasa. Entre grandes maestros y maestros no pasa esto, porque ellos saben automáticamente que esta posición es empate. Entonces, los usuarios pueden decir, ah, pero es que se puede equivocar. Es muy difícil que un gran maestro se equivoque en esta posición. Ellos lo tienen internalizado. La posición es la jugada muchas veces, así que saben perfectamente que esto es con pegarle o noje a un maestro, es una persona que se han podido ejercer y sabe que esto habla automáticamente. Bueno, vamos a pasar a otra posición. Vamos a pasar a esta posición, que se va a venir en el video siguiente, del mate de rey y torre versus rey. Yo lo he visto esto bastante en los torneos escolares, donde he participado con alumnos, donde he visto que muchos jóvenes no poseen las técnicas suficientes como para ganar un final así, o para ganar con la torre y con el rey, o con la dama, con el rey versus rey, y se caen en muchas equivocaciones. Esto se da frecuentemente, y es un buen ejemplo, porque en esta posición juega la blanca, por ejemplo, generalmente los jóvenes que no saben dan haki, piensan que dando puro haki es bueno. Le agarro a haki al rival, se me arranca por todo el tablero, haki, 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 haki. ¿Ven? Parecería que va a estar ridículo un poco, porque dándole puro haki, y aquí voy a hacer una jugada, se me ocurrió amenazarle la torre, por ejemplo, ya. Y el otro piensa que con la pura torre le va a ganar el rey, entonces van a estar así, eternamente, por ejemplo, este juego acá, intenta mover el rey, amenazo la torre, saco la torre, voy con el rey para allá, entonces, cuando no se posee la técnica, y no se tienen los conocimientos, claro, se caen estos círculos, viciosos, por así decirlo, no, no se encuentran la forma de dar mate, porque no se posee el conocimiento, para poder ganar esta partida. Acá el mate, es con la torre y el rey, un trabajo colaborativo, ir cortándole las casillas al rey, hasta generar el jaque mate, ya lo vamos a ver en el video, como ya les mencioné anteriormente. Este es un muy buen ejemplo, los jóvenes, generalmente dan tumbo, con los torneos, y no conocen esto, no saben cómo dar mate, o con dos alfiles, o con dama y rey, y preso rey, que ya lo vimos en la clase, en unas clases pasadas. Así que, amigos, bueno, esa sería la clase de hoy, espero que hayan entendido, la regla de los 50 movidas, si pasan 50 movidas aquí, en donde yo no soy capaz, con mis piezas, para ganarle al rey enemigo, esta habla, el árbitro se va a acercar, y va a decir, ah, este joven no, no sabe, no tiene el conocimiento técnico, para ganar, por lo tanto, la partida la va a estar, y si el otro privado se sabe, la regla de los 50 movidas, él va a estar contando sus jugadas, va a estar anotando una planilla, en los torneos hay una planilla de anotación, generalmente, en donde, están, las jugadas perfectamente numeradas, y cuando llega a la movida 50, él va a levantar la mano, desde la posición, donde partió el rey y la torre, ahí se cuentan las 50 jugadas, no antes, él va a levantar la mano, y va a reclamar las tablas, por lo tanto, esta posición es en pari, y amigos, pueden buscar, información adicional, acerca de la regla, de las 50 movidas, ya llevamos varios casos, tablas por agados, tablas por motocuerdos, tablas por repetición, de posición, y la regla de los 50, movidas que, tienen que saber, porque si juegan una partida, es importante conocer, la regla del ajedrez, y amigos, el próximo video, va a ser el mate de, torre rey versus rey, para que no nos pase esto, para que se pongamos, a jaque mate, si nos encontramos en esta posición, saber cuál es la técnica, de aplicar el conocimiento, sobre el tablero, así que amigos, me despido, que estén muy bien, les mando un, un abrazo fuerte, a cada uno de ustedes, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!